Hola, soy Katzionil, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR y hoy quiero contarles algunas de las actividades que la UCR tiene preparadas para usted en los próximos días. Danza Universitaria presentará su videodanza realizado con jóvenes de golfito tras un largo proceso de talleres de movimiento en comunidades. Además, presentará una exposición de fotografías realizadas por el bailarín Maynor Gutiérrez. El estreno será a las 8 de la noche en la Escuela de Arquitectura y la exposición estará abierta hasta el 15 de abril. Para los amantes de la robótica, la Escuela de Ingeniería Industrial ya tiene abierta la inscripción para el concurso de robótica Tecnología Abierta RobotyFest UCR 2016. Podrán participar jóvenes mayores de 16 años de todo el país en las categorías de Logística y Manufactura, Vida Cotidiana, Reto NAO y Reto Aeroespacial. Los invitamos a ver los retos y categorías en www.robotyfest.com. Y para los que desean aprender música, el Programa de Educación Continua en Artes Música Abierta abrirá la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso del 4 al 8 de abril. La oferta incluye cursos de instrumentos, canto, ensambles, iniciación musical, estimulación temprana y lectoescritura, entre otros. La matrícula se realiza en la recepción de la Escuela de Artes Musicales. Hasta aquí la agenda de actividades de esta semana. Recuerde que puede encontrar más información sobre toda la oferta de cursos, actividades y espectáculos que ofrece la UCR cada semana en nuestro sitio web www.ucr.ac.cr.